El próximo año se inaugurará el nuevo Hospital Santa Gema de Yurimaguas con más de 20.000 metros cuadrados, es decir, será casi cuatro veces más grande que el actual. El nuevo Hospital Santa Gema de Yurimaguas contará con instalaciones y equipos de alta tecnología para brindar nuevas especialidades y procedimientos de diagnóstico, como mamografía, ecocardiograma, audiometría, entre muchos más. Con la inauguración se inicia una serie de cambios para que en el lapso de uno o dos años los ciudadanos de la provincia Alto Amazonas tengan acceso a más y mejores servicios. Es decir, el hospital y los 85 centros y puestos de salud coordinarán la atención para que los pacientes de zonas alejadas reciban atención primaria y especializada en el momento que lo necesitan. También traerá otros beneficios. Por ejemplo, los pacientes no tendrán que hacer colas, pues el hospital estará equipado con un sistema de información para que las citas médicas sean obtenidas desde los centros de salud. Así, los ciudadanos no tendrán que madrugar para obtener una cita, ni viajar con anticipación a Yurimaguas. El nuevo modelo de operación del hospital incluye mejoras en los centros y puestos de salud, de manera que la mayor parte de los problemas de salud se solucionarán más cerca a sus hogares. Así, el hospital atenderá casos más complejos y especializados. Las familias tendrán un equipo médico y enfermeras de los centros de salud que velarán por atenderlos a lo largo del tiempo. Se promoverá que sea un mismo equipo el que acuda regularmente al domicilio para identificar riesgos en la familia y completar atenciones preventivas como vacunas, la medición del peso y talla en los niños. Con un nuevo proyecto, se logrará en los próximos dos años que las atenciones en el domicilio sean registradas en tablets desde el lugar que estarán disponibles a través de Internet para toda la red y el hospital. También, las ambulancias terrestres o fluviales acudirán al domicilio por emergencias y serán manejadas por una central de regulación. Los centros de salud serán equipados para realizar análisis clínicos y diagnóstico por imágenes. Los resultados serán compartidos a través de Internet con el hospital. Así, no se repetirán nuevamente, incomodando al paciente. Los centros de salud cabeceras de Microrred contarán con servicio de telemedicina para consultas especializadas con los médicos del Hospital Santa Gema. El hospital tendrá una gestión integral del mantenimiento de las instalaciones, equipamiento, mobiliario, manejo de la limpieza, alimentación y seguridad. Así, los usuarios tendrán una buena experiencia, ya que no se cancelarán cirugías ni procedimientos de diagnóstico, porque los equipos serán reparados rápidamente. Obviamente, habrá buena alimentación, baños con jabón y papel, entre otros beneficios. Ana, que vive a ocho horas del hospital, tiene siete meses de embarazo y en el centro de salud le han detectado que se viene un parto gemelar y que padece de una severa anemia. El médico del centro de salud ha enviado a través de Internet su historia clínica al ginecobstetra del hospital. Se comunica por el sistema de telemedicina con este especialista, quien le indica las medidas a tomar y se genera una cita para que Ana acuda al hospital días antes de la fecha probable de parto. Ana se prepara con anticipación para viajar a Yurimaguas, donde el ginecobstetra la espera. Ana regresará a su comunidad después del parto, donde tendrá seguimiento del equipo básico de salud para detectar riesgos y completar las medidas preventivas según las indicaciones del ginecobstetra. Todas las atenciones que deben ser brindadas a Ana y al nuevo miembro de la familia serán recordadas por el sistema de información. Así como Ana, cualquier paciente que requiera atención especializada obtendrá una cita desde su centro de salud de manera que podrá ser atendido en el hospital sin dificultad. Luis, que vive a cuatro horas del hospital, ha padecido un accidente de moto y se ha roto la pierna. El centro de salud se comunica con la Central de Regulación de Emergencias, quien identifica el lugar de la ambulancia más cercana y ordena que el paciente sea recogido y llevado al hospital gracias al sistema de comunicación y la organización de las emergencias. Luis será trasladado al hospital en condiciones seguras. Antes de que Luis llegue al hospital, en el centro de salud se tomarán exámenes de laboratorio, los que fueron enviados por Internet. Esto evitará pérdidas de tiempo y manipulación del paciente. El traumatólogo estará esperando a Luis para su operación. Estas son algunas de las mejoras que estamos creando a propósito de la inauguración del nuevo hospital Santa Gema. Hemos iniciado un proceso de cambio antes de la inauguración para que los ciudadanos cuenten con una mejor atención, ofreciéndoles una buena experiencia. Este proceso de cambio durará unos dos o tres años y será gradual. Lo importante es que contamos contigo. Trabajador del sistema de salud de la provincia.